Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría comenzar esta intervención agradeciendo al Museo de Historia de Barcelona a la invitación y a todos los presentes. Es un formato complicado este del Zoom al que nos obligan los tiempos pandémicos y resulta más complicado aún cuando, como en este caso, la intervención es grabada con antelación al propio evento, por lo cual se dan unas desincronías que hacen complicado la comunicación a la hora de entender a quién o quiénes estáis al otro lado. Lo que os voy a presentar hoy, bajo el título de una ciudad nueva en Alscores, grafites contra cultura y democracia a la Barcelona postfranquista, es una intervención que plantea un estudio de la ciudad transicional, en los años inmediatos a la muerte de Franco, empezando un poco antes y acabando a comienzos de los años 80, de la ciudad en transición, con un número significativo de ejemplos vinculados a la propia historia urbana, política, social de Barcelona y a las transformaciones sucedidas durante esa década, pero al tiempo también con numerosos ejemplos de otras ciudades en el contexto ibérico del momento. Me interesa pensar lo que cualquier otra ciudad de los años 70 había en Barcelona, tanto como de aquello que de Barcelona había en el resto de las ciudades del momento. Haré esta presentación a través de intervenciones efímeras. El dispositivo que me guiará para pensar esas transformaciones urbanas sucedidas entonces serán los grafitis y los murales y toda una serie de formas de intervención, de escritura, de gráfica en el espacio urbano y las luchas políticas vinculadas con las mismas. De alguna forma, contar la historia de los graffiti en la ciudad transicional es una manera de contar la historia de la ciudadanía durante la transición, los intentos no por hacerse visible y reconocerse las distintas disputas por la definición de qué es la ciudad, de quién son las calles, a quién pertenecen, qué uso puede o no puede hacerse de ellas, que son cuestiones, como bien sabemos, radicalmente contemporáneas, vinculadas a lo que los sociólogos han llamado el derecho a la ciudad y que definen en qué sentido o no podemos hablar de democracia. De este modo, me interesa entonces plantear un estudio de las pintadas realizadas en los años 70 en los muros de las ciudades contra una dictadura en su fase terminal, también contra un poder sistémico vinculado al Estado que ensayaba la recomposición de su dominio, fracturado por la acción ciudadana, las luchas políticas, las intervenciones estéticas y los desafíos morales de una juventud agitada por su tiempo. Las pintadas representan en este contexto un campo de análisis privilegiado de las modulaciones, de los discursos estéticos y políticos del franquismo terminal, de sus herencias, pero también del sentido desear de sus opositores. Obra de ciudadanos anónimos, de militantes, de artistas, de poetas, los grafitis en transición obtienen toda su complejidad cuando se analizan con las herramientas de la poética y se deja hablar a través de ellos las promesas formales de emancipación y belleza que contienen. Sorprende descubrir una continuidad entre las estrategias discursivas ejecutadas en los muros de los años 70 y las apuestas vanguardistas del arte abstracto y la poesía radical en aquellos mismos años, en una zona imposible entre el decir y el no decir, reconstruyendo un corpus de pintadas, de reflexiones, de fotografías, contextualizándolo en su momento histórico y contrastándolo con las prácticas culturales de la poesía y la contracultura, la estética del grafiti en transición, nos habla de los trazos de silencio en la escritura, pero también de los trazos de la utopía en la historia. Y en este rato que pasaremos juntos, pues espero mostrar cómo. ¿Cuándo aparecieron las primeras pintadas en los muros del franquismo? Los autores que en los años 70 escribieron sobre la epigrafía del régimen se remontaron siempre a los grafitis de Pompeya, quizá porque la España de Franco reinó entre las ruinas, pero aunque se escribiesen victorias y frases de presentes en tapios y paredones, el régimen nunca contó con el control total de los muros y las paredes. Allí, de manera temprana, eventualmente emergían consignas obreras o memorias republicanas, que a veces, en otras muchas lenguas, recordaban la existencia de un sentido distinto e insumiso bajo la cal dominante. Fantasmas del carbón y de la tinta que proliferaban cuando las protestas lo hicieron. En los entornos de las huelgas mineras de 1962, en los barrios de trabajadores, en las tapias asturianas, en las facultades, emergieron muchas veces gritos repentinos de letra, voces escritas. Los vemos aparecer en arrabales y huelgas de tranvías, en Barcelona en 1951, en las fábricas, en los motines del pan y en las protestas estudiantiles de 1956. Son frases aisladas y duran muy poco el tiempo de que les caiga otra capa de pintura de la realidad dominante. Al cabo, la historia de las pintadas del franquismo será correlativa a la historia de la oposición al régimen. Se trata en el fondo de la misma historia, en la medida en la que ambas se vehiculan y documentan. Por eso, no será hasta finales de los años 60, cuando en el contexto de las huelgas obreras, de la reconstrucción clandestina del sindicalismo autónomo y de los partidos políticos revolucionarios, y gracias a un descontento ácrata difuso, se vislumbren claramente las palabras subversivas en la superficie de los muros físicos del régimen, abriendo fisuras en sus muros simbólicos y discursivos en sus paredes mentales. Pero para datar la verdadera emergencia de las pintadas, debemos remitirnos a las convulsiones estudiantiles de la primavera del 67, el llamado mayo español, donde cambian las formas de hacer política y de escribirla. Las palabras pintadas de posguerra dicen en general cosas muy sencillas, pero las dicen de un modo muy rotundo. Libertad, justicia, solidaridad, amnistía. A veces despliegan signos identitarios. La memoria de un partido, de una patria, de un mártir. Piden resistir y luchar. Gritan abajo la dictadura y recuerdan de este modo la existencia de una. En Euskadi y en los valles del Maquis, las pintadas anuncian que la guerra civil no ha terminado. En las ciudades llaman a la huelga general revolucionaria o protestan contra el estado de destrucción. Articulan en suma un campo conceptual limitado pero significativo, un conjunto reducido de palabras que aspiran, sin embargo, a redescribir el mundo en su totalidad para así establecerlo de nuevo. Según el régimen se debilita, las pintadas arrecian, denuncian la represión, su expresión asesina. Después de las huelgas estudiantiles de finales de los 60, quizás el gran festival de la palabra pintada fue el proceso de Burgos del 70, particularmente en Euskadi, como en Galicia lo fueron las huelgas obreras de Vigo y de Ferrol en el 72. A la altura del 74, la represión, la ejecución de Puig Santich, las pintadas documentan en Cataluña la ruptura semántica producida entre los aparatos del régimen y una amplia parte de la sociedad. En las paredes, el peligroso terrorista del que hablaban los medios se transformaba simplemente en un familiar puig y su ejecución por la jurisdicción militar se convertía en un asesinato. Tomo esta imagen de una fantástica exposición que hubo hace tres o cuatro años en Barcelona donde se utilizaron las propias fotografías policiales de estas pintadas que fueron documentadas en primer lugar por aquellos llamados a reprimirlas. De este modo, a través de estas inscripciones, no solo se operaba una quiebra en el régimen de representación oficial, sino una quiebra del propio sistema político que lo representaba. Un año después sucederá lo mismo con los fusilamientos de Chiqui, Baena, García Sanz, Otaegui y Sánchez Bravo. El léxico del franquismo se sustituía en las pintadas murales por un lenguaje nuevo, incipiente, una lengua antifascista y de aspiración emancipadora que surgía valiente en medio de la indignación y del terror. Escribir en los muros era entonces la forma más peligrosa de la literatura. Así, el militante del FRAP, Jaime Pazos, acabaría muriendo por las torturas brutales, por hacer grafitis y repartir octavillos. El espacio se ocupa con palabras, además de con cuerpos. Los muros del posfranquismo fueron la plataforma que organizaciones e individuos de forma clandestina utilizaban para trasladar a la esfera pública sus reivindicaciones políticas y, al tiempo, un lugar para la identificación compartida. Era un ámbito de formación para un nuevo lenguaje que amparaba identidades nuevas que, al mismo tiempo, se convencían de su existencia, de su posibilidad, de la esperanza social de un mundo redefinido a través de ellas. En ese gran texto anónimo, colectivo, discontinuo e imposible que todos los grafitis formarían en su conjunto, toma cuerpo una comunidad poética, una comunidad que viene. Esta encuentra en el espacio físico del muro un espacio textual comunitario. En aquel soporte de escritura efímera, identidad y demanda política venían a coincidir. En los últimos años del régimen, la pintada antifranquista inauguraba un tiempo de confianza política en la capacidad de las palabras. En los muros, poemas, octavillas y otros soportes se organizaba una semántica que entronizaba la libertad como valor supremo y desplegaba a su alrededor promesas de justicia, de igualdad, de democracia, de solidaridad, de revolución y de socialismo. Era un discurso romántico, por más que incluyese tecnicismos marxistas, pues seguía afirmando la preeminencia de la palabra sobre la realidad y aspiraba, a través de ella, a fundar una realidad nueva. Sin el entendimiento de esta confianza, no es posible acceder al contexto enunciativo del antifranquismo que construyó poéticamente su lenguaje para sustentar la tensión heroica con la que vivió su época. Cabe argumentar que el antifranquismo fue primeramente un movimiento productor de lenguaje, lo que no compromete, por supuesto, la autonomía de las luchas sindicales ni tampoco el trabajo de las asociaciones de vecinos, de los movimientos de barrios. Pero incluso, o sobre todo en las organizaciones más radicales, la resistencia antifranquista en general se articuló a través de células que en gran medida funcionaban como comunidades lectoras y escritoras, talleres de edición clandestina, de teoría y crítica revolucionaria, como supo captar Rafael Chirmes en su fantástica novela La larga marcha. En estos pequeños laboratorios se traducían, glosaban, editaban y escribían textos, filología, al cabo del discurso político de la emancipación en sus diversas ramas. La socialización de esta lengua en busca de su público tuvo también este carácter textual marcado, octavillas, carteles, periódicos, murales y decisivamente pintadas. Pero a pesar del carácter teórico que este discurso antifranquista tuvo, en su lenguaje público los poetas tuvieron un lugar importante. Gabriel Celaya, Blas de Otero, cuyos versos se escriben en las paredes. Con ellos vuelven también los bates republicanos, sepultados por la dictadura y entre ellos la Trinidad Machado Lorca Hernández. A este último, a Miguel Hernández, tras la muerte de Franco, se le dedicará un homenaje de los pueblos de España en su Orihuela natal. Aquí tenemos una imagen de este homenaje, recubriendo las paredes de muchas viviendas con murales policromáticos, picasianos en la línea de Josep Renau o de estampa popular. El lema del evento, Miguel Hernández, poeta del pueblo, será un leitmotiv que aparecerá en múltiples paredes de ciudades diversas, acompañados o no, como es en este caso, de siluetas y de otros elementos gráficos. Esto es una acción de la familia Lavapiés, un colectivo artístico brasileño. Se le atribuía al poeta republicano la inspiración fundadora de un evangelio popular que se expresaría en un viento del pueblo que seguiría soplando a lo largo de la dictadura. Se trata del mismo viento, del pueblo viento de libertad, que servía para recordar el asesinato de Chiqui en otra pintada, en este caso catalana, Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad, que se supone que funcionaría como epitafio de la muerte de uno de los últimos asesinados por el régimen. De esta forma, la pared se convierte en la página donde confluyen células activistas, versos de poetas y la propia comunidad antifranquista. Correlativamente, los murolistas escribirán versos en las paredes y los poetas incluirán grafitis en sus libros. Es el caso, por ejemplo, del salmantino Aníbal Núñez, quien concluye su libro Fábulas Domésticas del 72, con una pintada hecha, cito, sobre el desolado y alto muro de la prisión del país. Y sitúa, y cito, en el muro y sobre él una palabra sola, libertad. Oponer la prisión a la palabra libertad requiere confianza en el poder del lenguaje, creencia que en distinto grado compartía la cultura antifranquista al filo del 68 y que progresivamente se iría disolviendo en la década siguiente, como tantas otras cosas. La palabra política no será una palabra cualquiera, sino, ante todo y prioritariamente, la palabra en los muros. Escrito en las paredes, 67, fue el título de un poemario temprano de Carlos Álvarez. En 1979, toda esta conexión entre grafiti, libertad, pared y muro, los hijos del agobio vallecanos responderán, todos estamos en libertad provisional. De alguna manera, este conflicto entre aquello que se escribe y aquello que sucede va a articular la producción de pintadas en toda esa década. Pero, recuperemos ese entusiasmo inicial, con grados distintos de desesperación o ironía, que mueve la escritura mural en los alrededores de la muerte de Franco. Por entonces, los poetas no solo miran los muros de la patria, sino que escriben sobre ellos. Y lo hacen en el empeño de estar inventándose, como digo, otra patria. Esa voluntad idealista nace precisamente de la fuerza institucional del franquismo, de la unipresencia de su lenguaje, de su silencio orgánico. Por decirlo en otros términos, es precisamente el grado de poder censor del régimen el que va a permitir la fuerza de la enunciación. El valor de las palabras, el valor que tienen las palabras en el espacio público, depende o nace, digamos, de la capacidad del régimen de prohibirlas. Aquí vemos el local de los hijos del agobio de Vallecas, un colectivo ácrata muy interesante que opera en el sur de Madrid, donde trabajan con todo tipo, como podemos ver, de elementos efímeros en sus manifestaciones, en sus intervenciones en el barrio. Aquí otro efímera vinculado a la conmemoración de la muerte de Pusantich. Como digo, es la manifestación del discurso del poder la que otorga su valor a la palabra libertad. España ya es mayor de edad, reza este graffiti. Frente a la escritura mural, como afirmación orgullosa de la madurez kantiana de una ciudadanía, el régimen afirmaba su voluntad represora. Como dirá un crítico del momento, la izquierda era la dueña de las paredes, la propietaria orgullosa de lo clandestino. Sus palabras eran tachadas con odio. Las fuerzas más conservadoras sin imaginación se limitaban a extender sobre el spray la pintura negra que la oprisionara. O al menos esto será como otro poeta recordaba aquel momento desde las páginas del diario Triunfo. La represión, insisto, convertía las palabras pintadas en actos políticos. De la decidida acción represiva del franquismo dan cuenta las notas informativas de la Jefatura Superior de Policía. Allí se anotaron con precisión todas las modulaciones del gran graffiti antifranquista y los modos de opacarlo. Pedro Sempere, el sociólogo que estudió mejor este asunto en los años 70 identificó hasta 10 procedimientos distintos de tachadura urgente. 1. Emborronamiento, represión total, 2. Palos y aspas, 3. Tramas, garrapatos 4, dibujos 5, 6 rayas, 7 cruces, encalado 8, revoque 9 y lavado 10. Si en espera, mientras los grafitis no eran repintados, no se trataba de intervenirlos con distintas estrategias de tachadura hasta hacerlos ilegibles. Esto acaba convirtiéndose incluso en una profesión y hay policías o agentes que se van a especializar en esta labor, un equivalente urbano del censor de textos. La tachadura, sigue Sempere, establece un mensaje ideológico tan evidente, tan coherente y tan legible como las propias pintadas. Las tachaduras son, en cierto modo, las pintadas del poder. La represión física y simbólica sobre los textos y sus autores, torturas, cárceles, multos, destierros, gracias a esa represión, las pintadas operan como actos políticos perversos, cuya eficacia simbólica se deriva precisamente de la brutalidad en su represión. Una prueba perfecta del funcionamiento de ese proceso la encontramos en el estreno de la famosa obra de teatro Castañuela 70 en Madrid, montada por los actores del Teatro Independiente de Tábano y los músicos de las Madres del Corredo. Castañuela en su momento fue una obra disolvente de crítica del franquismo sociológico. En su escena final, sobre el telón de una giralda de papel, cayó una pantalla, una especie, si no sé si se aprecia en la imagen, hay como dos planos, el telón de fondo, y un primer mural de cartón pintado como de feria, con figurines cuyas cabezas eran los actores, una suerte de cuerpo pintado con cabeza real. En el conjunto destacaban las siluetas de un torero, un burgués, una monja, un futbolista, un soldado y un general. Hoy esto nos puede parecer ingenuo, pero en aquel momento esto era la cima de lo disolvente. Y esa fue la opinión del censor, que prohibió el estreno de la obra por la aparición de un cura y una monja en este panel. Y entonces lo que hicieron los actores fue, y cito, tachar el decorado como se tachaban las pintadas subversivas. Con lo cual era peor, porque cuando el telón en la presentación de la obra en público bajó, el público se dio cuenta y empezaron a gritar censura, censura, censura. La frase no es casual. Los miembros de la compañía tacharon el cartel, o sea, el panel, cómo se tachaban las pintadas subversivas. Con gran habilidad, aceptaron ser censurados, pero acostumbrados a esta estrategia de las pintadas del poder, fueron capaces de incorporar los gestos de censura al propio espectáculo. Monjas y curas desaparecieron para mostrar en su lugar no la censura, sino los signos de la censura. Desviaron la represión, transformando la censura de la sátira en la sátira de la censura de la sátira, y así lo supo leer su público. Esta perversa economía simbólica que une al régimen y a la oposición y a un extraño diálogo entre la represión y la protesta nos explica en gran medida la pérdida de furor poético del discurso antifranquista después de la Constitución del 78. Una vez que el lenguaje dejó de estar reprimido, al menos en teoría, se normalizó, al menos relativamente, y su potencial político tuvo que redefinirse para amparar prácticas concretas. En el contexto, digamos, de las libertades de expresión, la palabra subversiva dejó de serlo tanto. Una sensación que nadie resumió mejor con aquella expresión de Vázquez Montalbán que hizo fortuna. Contra Franco escribíamos, o estábamos, hacíamos pintadas mejor. La pintada en el contexto de los años 70 es una nueva tecnología de comunicación que closiona, creando al tiempo un espacio público y unos saberes de lectura, pero también una temperatura emocional. Las pintadas enseñaron a ver y a leer políticamente a las personas, pero les proporcionaba una experiencia de su entorno. Había una especie de sensibilidad. Este paisaje urbano captura, de alguna forma, la experiencia estética de la transición española. Esas paredes pintarrajeadas, solapadas, multiplicadas bajo distintas capas de borrados y enunciados. Esa textura de época la podemos llamar la ciudad pintada y como tal aparece en las películas del momento. Tal cual en el final de Crías Cuervos, de Saura, cuando sus protagonistas caminan al colegio al ritmo de ¿por qué te vas de Jeanette? entre vallas publicitarias, coches y pintadas, tachadas por la policía. Entre todas las prácticas artísticas del momento hay una particularmente sensible a los enigmas estéticos de los muros del postfranquismo. Se trata de unas formas de escritura que normalmente llamamos poesía visual, pero que sería más preciso llamar escritura grafitual o escritura pintada. Una fecunda línea de trabajo en la época donde se cruzan pintores, fotógrafos, poetas y diseñadores. Este arte que hoy en día es reconocido como arte de vanguardia no puede ser entendido sin la inundación de grafitis en el espacio urbano. Y en aquellos años poetas como Miguel Ullán, José Miguel Ullán, Uxío Novo Neira o pintores como Antoni Tapis o Concha Jerez, artista, trabajarán los palincestos de esos muros para reflexionar sobre las relaciones entre el poder, la ciudad y el lenguaje. Al construir una autonomía para esos dispositivos las formas se vuelven abstractas, enigmáticas, dejan de ser documentos y se transformarían y se transformarían algo así como en arte. Ese enigma de su escritura facilita una lectura formalista que queremos evitar, planteando, por ejemplo, con este cartel famoso de Tapies en la campaña de 1975 para la abolición de la pena de muerte, fruto de un proceso artístico que podríamos describir como la incorporación a la obra de arte de las estrategias de tachado urbano de la censura policial. De esta manera, tras las formas pretendidamente abstractas, emergen las formas concretas de la protesta ciudadana de su tiempo. Es la misma estrategia que Tapies va a seguir en la composición de su suite catalana de 1972 que pudimos ver recientemente en la exposición Poéticas de la Democracia del Museo Reina Sofía. Una serie de grabados donde las barras de la estelada se construían con trazos de tinta que imitaba sangre, huellas de manos y de pies sobre el lienzo histórico, letras borrosas y en desorden de las palabras libertad o Cataluña. Aluden claramente a las pintadas, palabras rotas, tachados, interrupciones, ocupación del espacio con unas pocas letras dispersas. Todas esas técnicas son las que dominan las composiciones de las litografías de Tapies entre el 73 y el 78. Hay muchos otros casos de Guillem Vilador en su pieza Entre Opus y Opus, cuyo mecanismo compositivo sitúa el célebre cuadrado negro supremacista sobre un poema democrático que repite libertad, libertad, pau, pau, mar, progrés, acción, presen, sel, historia, terra, igualtat, home, pau, mar, progrés, acción, presen, sel, terra, historia, libertad, etc. El cuadrado negro de la censura nos impide leer el texto en su completo. Sabemos que, sin embargo, bajo la acción de la censura prosigue incansable el grafito de la democracia que viene. Esta misma técnica de obturación la vemos aparecer en otras piezas afines como en el libro de Uyang Alarma de 1975 o en la obra de Concha Jerez Seguimiento de una noticia de 1977 es una estrategia compositiva de época. Y aquí lo vemos de nuevo en el grabado que Tapies dedica al libro de Uyang Alarma. Cuando el sociólogo Pedro Sempere publica en el 77 su libro sobre los grafitis partícipe de esta misma sensibilidad estética no deja de reconocer la potencia estética de las imágenes de los grafitis tachados. En su ensayo hasta les dedica palabras hermosas e imagina a los censores y cito como improvisados artistas veleidosos más preocupados por la resultante estética de su propia obra que por su funcionalidad. Dice de ellos que en sus tachaduras llegan a reproducir aquí tenemos una de las fotografías de censura que Sempere documenta y está como una especie de enigma la censura acaba convirtiéndose en una suerte de jeroglífico y aquí tenemos otro de estos jeroglíficos dice que las tachaduras de los censores llegan a reproducir lejanas caligrafías orientales. Una de las estrategias propias de la poesía visual de aquellos años fue nombrada por un crítico Tuablesa como Fenestratio se trata de la introducción en el discurso escrito de los hiatos la percepción de una fractura en la palabra porque muchas pintadas quedaron a medio de hacer durante los años 70 en unos casos porque los autores tuvieron que salir corriendo ante la presencia de la policía en otros porque se quedaron sin tinta pero de todos los grafiti interrumpidos hay uno que sigue resultando espeluznante solo dice PANT quedó sin escribir trabajo y libertad su autor fue Javier Verdejo un estudiante 19 años de Almería al que el 13 de agosto del 76 disparó a la policía mientras pintaba el hecho fue recreado por el pintor Jorge Castillo meses después en una serie de 16 acuarelas fantasmales para una exposición en homenaje la policía no permitió inaugurarla y la revista Star también se hizo eco de esta muerte a través de una portada y contraportada muy poderosa que trasciende incluso las propias circunstancias de la muerte de Verdejo y nos habla de la tensión entre el discurso publicitario en la ciudad capitalista y el lenguaje político ciudadano inscrito en sus muros hay una disputa por quien puede hablar y mostrarse en el espacio urbano en junio del 76 Arias Navarro dimite incapaz de hacer frente a los desafíos de la sociedad civil movilizada en aquellos en aquel mismo año en otoño un gobierno presidido por Adolfo Suárez trata de abrir régimen a través de un referéndum convocado el 15 de diciembre se le va a preguntar a la población si acepta la reforma de las leyes orgánicas franquistas en los términos que el propio estado determina los derechos de reunión expresión y asociación en el otoño del 76 siguen y la práctica prohibidos las camisas viejas del régimen se niegan a la reforma hay este grafiti documentado en el momento maravilloso a Cristo lo mató la democracia vota no en ese referéndum y la publicidad gubernamental va a ocupar las ciudades frente a ese despliegue masivo de publicidad gubernamental unilateral y autoritaria distintas organizaciones políticas pero sobre todo grupos numerosos de espontáneos en noviembre y diciembre de 1976 van a convergir en una reacción común en el entonces cito a Arias a Fernando Arias un estudioso también del sociólogo del momento cito decenas de millares de grafiti cubrieron más allá del suburbio y los barrios los centros urbanos pasando por monumentos solemnes y estatuas hasta llegar a la contrapintada sobre las pegatinas oficiales en una gran amalgama de ironía negación total compromiso combatividad o ira un verdadero resubio de grafiti invade las paredes a finales del otoño del 76 produciendo un salto cualitativo en la economía de su circulación en el verano y esto esto lo vemos en esta imagen el pabellón central de la Bienal de Venecia dedicado entonces a la España antifranquista se hizo cargo de este momento digamos de apertura democrática que la ocupación de las paredes ofrecía incluyendo un panel y lo podemos ver en las dos imágenes bueno de la izquierda la superior y la inferior incluso en la imagen más superior de la fotografía son del pabellón de Venecia donde se ofrecía un panel para que los propios visitantes pudieran escribir sus palabras libres hoy en día esto sería un gesto participativo muy convencional pero en su momento tenía una potencia ciudadana significativa hay una verdadera oleada oleaje mare magnum de pintadas que fueron representadas por ejemplo con escepticismo desde el diario ABC que sin embargo tiene que hacerse cargo de esta ocupación política esta marea de actividad incluye ocupación de espacios públicos manifestaciones reuniones la aparición de medios alternativos de prensa revistas es un momento realmente de entusiasmo democrático sumergido todavía emergente al mismo tiempo el lenguaje de estos grafitis realmente acaba con el lenguaje oficial del régimen esta es otra pintada en este caso de Barcelona que plantea la crítica respecto de los proyectos del propio régimen de posteridad si es evidente entonces que en los primeros años de la transición se produce una efectiva exaltación de esta identidad emergente de la ciudadanía antifranquista al mismo tiempo que esto sucede esta comienza a expresar en su complejidad deja de ser unitaria y empieza a ofrecer distintos matices van a aparecer numerosos sujetos políticos dentro de la misma los propios partidos políticos diferentes ciudadanos y poco a poco se van escuchando otras hablas de la transición las de los anarquistas los peligrosos sociales los radicales los yonkis los kinkis los sácratas los punkis los pasotas a los que he estudiado numerosos trabajos y que forman parte también de ese paisaje de la ciudad en transición esta emergencia bueno aquí vemos también por supuesto la aparición de las identidades nostálgicas del propio del propio del propio régimen en 1976 frente al control estatal de la emisión informativa van apareciendo estas voces irónicas frente al referéndum que habla de una feliz abstención que empieza que empieza a introducir chistes que empiezan digamos son pintadas sesenta y ochistas amas de casa mártires de la compra no faltan dinero sobran ladrones si Dios existe ese es su problema un poco ese mismo tono que vamos a reencontrar en el contexto del 15M el pan para tanto chorizo ese tipo de inflexión irónica en 1977 el modelo discursivo se complica porque los demócratas ya no están solos en las paredes van apareciendo estos otros sujetos y entre la lengua democrática y la lengua del franquismo se va a crear una nueva relación podemos ver este enfrentamiento de léxicos perfectamente en esta pintada donde donde al lema Franco no ha muerto un lema nostálgico las pintadas reaccionan diciendo que sí hay no si analizamos las distintas capas que construyen por ejemplo este graffiti podremos podremos ver digamos la potencia de este enfrentamiento alguien primero escribió con Franco vivíamos mejor uno de los eslóganes más repetidos por la ultraderecha igualando el bienestar material con la el valor de un sistema político sobre este enunciado alguien afirma con Franco vivíamos mejor y sin dignidad la dignidad política se enfrenta entonces a ese supuesto bienestar basado en la renuncia a la libertad como diversión que defina el individuo frente a ello una nueva mano prescribe y con dignidad planteando que el servicio la obediencia forma parte de la dignidad en la típica definición falangista de la libertad y los derechos y hay otra mano una mano final que cambia totalmente el sentido de la frase al introducir la palabra algunos algunos con Franco vivíamos mejor y con dignidad así por medio de esta enunciación irónica se desnaturaliza la moral franquista desvelando la dimensión de clase y los privilegios que la funda el franquismo nos dice la pintada dividía la sociedad en explotados y explotadores y los primeros vivieron bien gracias a los segundos la dignidad así definida solo naturaliza las relaciones de poder al final alguien tacha algunos un intento desesperado de reafirmar aquello que ha sido ya radicalmente negado de todos modos mi graffiti favorito dentro de este enfrentamiento en las paredes entre demócratas y nostálgicos se encuentra este donde alguien escribió viva Franco y alguien respondió simplemente no jodas aquel no jodas traía un programa filosóficamente completo hablaba del anacronismo del grito hablaba del hartazgo del existencialismo de la náusea del cansancio del trauma de la educación nacional católica con toda la amargura con la radicalidad y el desencanto que este graffiti expresa aquel no jodas antifranquista fue para la transición española lo que los adoquines y la arena de playa para la primavera francesa si hubo un momento en que todo el antifranquismo llegó a estar reunido fue en el curso político 76 77 y si hubo un lugar fue las paredes el reconocimiento de que en ella se expresaba una voz ciudadana animó a que muchos en distintos periódicos dedicasen artículos al tema también los dibujantes introdujeron el graffiti como parte de sus diseños me interesa este de Vallés donde el nuevo poder tecnocrático al servicio del postfranquismo reformista encarnado por Suárez cambia su modus operandi ya no se trata de tachar sino de borrar estableciendo los límites de una democracia que a base de eliminar las distintas reclamaciones ciudadanas república cuelgas federalismo acaba por eliminarse a sí mismo de alguna forma ese gesto digamos hemos pasado de las paredes sucias de la represión como tachado en la pared a una nueva noción blanda de la libertad de la pared limpia la pared blanca esto se va a marcar muy claramente a lo largo de la primavera del 77 progresivamente se va o sea puede ser descrita la transición como la distancia progresiva entre asociaciones ciudadanía y partidos políticos en los muros puede puede contarse esta tensión entre los intentos de escritura participativa plebiscitaria republicanista y los intentos de limpieza liberal reformista controlada eso que llamamos desencanto muchas veces a propósito de la transición tiene que ver con esa misma distancia como documentan áreas a través de una serie de entrevistas en la primavera del 77 los distintos partidos políticos democráticos fueron desarrollando una política institucional a propósito del graffiti como medio de comunicación si en la clandestinidad hacer pintadas era casi un deber para los militantes de base en las primeras elecciones legislativas se ponen en marcha nuevas técnicas de marketing así para un representante del PSOE las pintadas ya no eran la voz de ningún pueblo sino una fórmula para que se conozca el nombre del partido lo que podría definirse como hacer marca ya no es la construcción de un espacio de representación ya no se trata de edificar una comunidad sino de trasladar a la sociedad ofertas dirigidas a captar su atención y su voto y para ello en realidad las paredes estaban demasiado llenas de signos la época necesitaba según estos estrategas mensajes claros dice el mismo representante del PSOE no utilizamos el lenguaje irónico no es nuestro estilo estamos limpiando nuestra universidad así empezamos a cambiar fue el lema institucional con el que el gobierno de Suárez eliminó las pintadas por la abstención del referéndum del 76 en el campus universitario de Madrid la metáfora era clara cuanto perversa hacer equivaler el cambio político y la limpieza de los grafitis una teoría en la que el orden lo verdadero y la democracia lo bueno se identificaba con el blanco de las paredes lo limpio lo que es como decir con la ausencia de opinión pública no institucionalizada el blanqueamiento es el gesto poético del suarismo empeñado en falsear sus antecedentes políticos sus símbolos sus lealtades pero quizás sorprenda más descubrir que en el 77 en su voluntad de ganar respetabilidad el sol promete que sus militantes borrarán las pintadas días después de hacerlas colocándose en la insólita situación de ser un tiempo escritores y censores de sí mismos un par de meses más tarde se hace inasumible la fractura simbólica entre las formas de protesta políticas propias de la transición efímeras pobres urbanas y el deseo del partido socialista de jugar dentro de la política oficial en la campaña de las elecciones tenemos los murales hechos hasta ese momento por los militantes del PSC y en la campaña de las elecciones del 77 bajo el lema para un mayor aprovechamiento de la propaganda los socialistas identifican claramente la democracia con la limpieza y la libertad con la ausencia de expresión pública no organizada la pintada se convierte en un simple anuncio publicitario Sempere lo definió con una síntesis apreciable ante la perspectiva de tocar poder el PSOE quiere llegar con las paredes blancas esto sin embargo no impedirá que distintos colectivos tomen el lugar abandonado por los partidos políticos justo a continuación por esas mismas fechas distintos francotiradores ideológicos comienzan a ofrecer todo tipo de pintadas sugerentes del tipo me gusta ensuciar la pared autorreflexivas metaliterarias hay que aprender hay que aprender a pintar se anticipan así un poco a la evolución de la pintada en la década siguiente hacia el graffiti típicamente neoyorquino basado en la autonomía formal de las palabras incluso de las letras pero estos primeros graffitis metaliterarios por ejemplo este no votes pinta vinculan una apuesta decidida por la política concebida como hacer y no como representar los graffiteros de los 80 recordarán aquel deseo colectivo de pintar que se apropió de los niños de la transición como una experiencia de participación política al alcance de cualquiera en los años 80 heredaran las luchas de estos murales de la transición los niños de los años 80 ya dentro de lo que será la estética del hip hop traducirán esta efervescencia política en nuevas formas de pintura como cuenta por ejemplo Suso 33 estas pintadas como por ejemplo esta no votes pinta fueron definidas por Semperet como ácretas una definición acertada si la ampliamos para definir un espacio inclusivo donde caen prácticas muy diversas solo unidas por una definición común de ciudadanía hablo de un mar de movimientos de acciones que van desde ocupaciones asambleas de vecinos grupos ecologistas feministas grupos LGTB a tenidos culturales cooperativas de trabajadores plataformas editoriales grupos de poetas movimientos de mujeres cada uno de estos distintos movimientos opera articulando desde un área concreta una definición radical de democracia y de sus instituciones radios libres escuelas de barrio defensas de espacios derechos naturales derechos reproductivos este tejido activo que fue denominado en su momento como hidra democrática me gusta mucho esta imagen la ciudadanía como una la ciudadanía auto emancipada y auto empoderada como una hidra democrática de múltiples cabezas que va mutando este tejido entiende la ciudadanía como no como un derecho formal otorgado por un poder por un estado sino como una práctica autónoma auto adquirida los grafitis al tiempo construyen y documentan ese proceso y en su creación distintos artistas y poetas tendrán un rol importante las interacciones entre arte urbano y activismo en la transición son fascinantes valga este ejemplo en la revista Ajo Blanco un número dedicado a la creación literaria donde aparece un poema de Ángel González dedicado a la comunicación con distintos elementos no de censura autocensura tachados en estas no sé si lo pueden ver en estos versos pero al mismo tiempo en el margen hay dos fotografías pintadas en primer lugar un fotomontaje donde se tacha la mercancía pero es mucho más interesante esta otra imagen la inferior donde vemos una valla publicitaria intervenida es un de Tournemont donde las siluetas del cartel un cartel del corte inglés pasan a pedir una escuela y servicios mínimos para el barrio a las periferias de las ciudades en este caso de Barcelona llega la publicidad la del consumo y la de los partidos políticos pero no llega al Estado las barriadas periféricas de finales de los 70 carecen de los servicios mínimos hacen suyas entonces las artes murales de la década para inflexionar el discurso de la ciudad desarrollista y devolverlo en forma de demanda es la voz sin rostro de la ciudadanía en transición quizá su discurso no tuvo el reconocimiento que merecía pero existió y se articuló generando la imagen de otro skyline posible para la ciudad democrática la ciudad interrompuda fue el nombre que le otorgó Julia Guillamón las pintadas sirven para vehicular la identidad el lenguaje y la vida de estas comunidades en transición la documentación sobre asociaciones de vecinos pintando murales cívicos utilizando las pintadas para expresar sus demandas es numerosa en poéticas de la democracia la exposición ya mencionada de Reina Sofía incluimos esta imagen de Armengol también en el entorno barcelonés donde vemos una verdadera ocupación de una valla publicitaria pero esto está sucediendo en múltiples ciudades y por distintos colectivos como el colectivo plástico de Zaragoza los miembros articulados alrededor del grupo de Ramiro de Carlos Varela en Galicia los muchachos del zorro justiciero en Madrid son distintos colectivos que tratan de alguna manera de uniendo poesía y artes visuales llevar un nuevo modo de una nueva imagen una nueva forma de entender la comunicación y el derecho a la ciudad desde la utopía según definió el poeta Aroibars la utopía radical del movimiento romántico tradicional de la comunicación democrática y cito la búsqueda de la conexión entre una utopía poética y una utopía política y cito a Eduardo Aroibars quienes quieren quitar las pintadas quieren limpiar las paredes quieren negar el diálogo el derecho a la palabra y olvidan o tal vez recuerden muy bien la frase del sombrío y revolucionario Lotremont realizada a través de los grafiki la poesía ha de ser hecha por todos y no por uno las pintadas son entonces la poesía hecha por todo el mundo el que pinta las paredes no solo es un ciudadano es también un poeta porque para estas comunidades en el fondo ciudadanos y poetas son una misma categoría de esta manera el poeta y músico Antonio Curiel dedica su libro a todos aquellos poetas anónimos que escriben su desesperación y esperanza en las paredes que luchan y crean en un mundo nuevo o la revista Ajo Blanco se defiende el derecho a que cualquiera que tenga algo que decir pinte en las paredes como un modo de cito mudarnos de estética de construir la estética que la democracia necesita hay múltiples ejemplos de ello también resulta interesante afirmar que detrás de esos actos puramente discursivos hay otras prácticas que acompañan como es la ocupación de espacios y de locales el señalamiento de las infraestructuras que faltan y la necesidad de dotarse de ellas y diversas acciones vecinales en favor de hospitales espacios públicos lugares verdes en defensa de luchas ecologistas en este caso de vecinos que están pidiendo la construcción de escuelas en diferentes barrios que además de graffiti utilizan otras estrategias digamos artístico políticas y también hay una tensión muy interesante estética con la época como es el caso de los diferentes murales en los cuales se escribe o se reinterpretan arte político como el de Picasso en este sentido es muy interesante pensar en la multiplicación de los guernicas que tienen lugar en barrios y pueblos de distintos lugares del estado antes de que el propio cuadro retornase a España en este sentido el guernica ya estaba antes de que el propio guernica volviese y hay el trabajo que también han realizado en los últimos años en Reina Sofía de la recepción de este cuadro que se ha podido documentar y es irónico que cuando el guernica finalmente regresa todos estos murales van desapareciendo hay toda una conexión entre esta pintura mural y la proliferación de todo tipo de lenguajes irónicos y populares graffitis del tipo que para en el mundo que me bajo la política es la vida misma no a los especialistas el arte es de todos quien con murió por nuestros pecados Heidi no votaría yo voto a Sandokan voto la desaparición del voto etc. hay toda una traducción también de propuestas situacionistas y de mayo del 68 simplemente digamos de cara bueno no me puedo extender porque ya estamos digamos lindando el tiempo pero es muy interesante en el contexto catalán como toda esa práctica pues tiene que ver también con la ocupación de lugares y la producción de distintas obras como es el caso de la de la celebración del 20 de noviembre del año del aniversario de la muerte de Franco a través de la ocupación del Mercado del Born que en ese momento estaba destinado a la desaparición a su transformación en chatarra fruto digamos de un movimiento especulativo y distintos vecinos y los y la asamblea de trabajadores del espectáculo fueron capaces de defenderlo y de alguna manera o sea como que la toma de la palabra en el espacio público la toma de los espacios con cuerpo y el goce en el espacio urbano a través de la estética acaban convirtiéndose en un mismo proceso a través del cual se define y redefine las ciudades en transición también afecta digamos a las formas de vestir a la moda o sea es un proceso hay que ver esto como parte de un proceso muy complejo que se está dando de manera simultánea simplemente quería acabar con dos imágenes en primer lugar la idea de las huellas de la ciudad y la relación de esas huellas con la violencia de la historia y el papel de los grafitis en ese trabajo son dos momentos por un lado evidentemente estamos viendo las imágenes impresionantes del asesinato de Carrero Blanco en Madrid en la calle y Claudio Coelho ¿no? Esesinato que para muchos críticos comienza el proceso de transición democrática en el comienzo y al mismo tiempo un evento muy problemático y sobre cuyo origen hay numerosas preguntas que no fue incorporado a las narrativas de la transición supone un agujero negro nunca mejor dicho de las mismas y como tal es un evento en realidad borrado del espacio urbano apenas una pequeña placa en la pared documenta el lugar exacto sin embargo a pesar digamos de ese intento de borrar la historia la violencia de la historia la violencia como sustancial a la experiencia de la historia esta violencia reaparece reaparece fracturando el propio espacio urbano que constituye de esta manera no sé si pueden apreciar en la fotografía hay una hay una grieta en la calle Claudio Coello que se afana en aparecer una y otra vez por muchas veces que asfalten por muchas veces que rellenen la propia calle la grieta reaparece señalando el lugar de una fractura obstinada esta especie de reaparición del pasado por más que la ciudad trate de borrar la violencia que la ha fundado emerge una y otra vez en este sentido quiero concluir con una mención a la desaparición catastrófica de una parte significativa de esta generación ácrata generación pasota en transición a la cual he dedicado numerosos trabajos víctima en gran medida de sí misma y de las circunstancias en las que su proyecto no pudo ser desarrollado de la represión con la que se combatió y al mismo tiempo de la abulia que se apoderó de ellos como consecuencia de esa falta de horizontes que hace que a principios de los años 90 las cárceles españolas estén masificadas y según datos de colectivos de presos el 80% de los mismos fuesen heroinómanos la heroína el sida los suicidios las distintas enfermedades y accidentes la represión hará que esta generación experimente formas de mortalidad aterradoras una expresión una expresión de esa misma la encontramos en el graffiti que Kate Haring hizo en 1989 en el Raval en una hermosa jornada en el cual distintos hubo una fiesta hubo un encuentro con los vecinos con los amigos con la comunidad en el cual se pintó ese gran graffiti de una serpiente rotulada entre chutas y de alguna forma apelando a toda la mortalidad de esa generación y negándola el propio Haring que va a morir de sida poco poco después al mismo tiempo que el propio barrio del Raval va a ser objeto de la primera transformación especulativa y biopolítica en el contexto de los fastos del 92 y de las olimpiadas de Barcelona años después y este graffiti va a ser borrado va a ser destruido va a ser cancelado un poco como toda esta generación años después veremos reaparecer pintado recuperado por el Magda por el arte contemporáneo con el cual yo mantengo una relación profesional y personal de gran complicidad de alguna forma este gesto de recuperación que no puede dejar de ser ambiguo forzosamente porque transforma en arte aquello que fue vivido y sentido como experiencia política comunal y fetichiza recuperando aquello aquello que fue negado para poder para poder ser dado sobre esta paradoja nos atrapa un poco a todos en la relación con los pasados utópicos de las ciudades que habitamos cuya negación constituye y funde la misma posibilidad de relacionarnos hoy con ellos entonces quizás podemos dejarlo aquí estar encantado de conversar y de tratar de volver sobre los puntos que hayan podido quedar más en el aire ha sido un recorrido denso y estoy seguro de que habrá muchas cosas que conversar y quizás también tener más atención prestar más atención a algunos casos o contextos estar encantado de recibir preguntas en catalán y en español por supuesto y nada muchas gracias y ha sido un placer 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 un placer